Bajo el preludio de la muerte amante, fui el fugitivo penar desde el otro lado del espejo, el familiar en las largas noches del ángel de la muerte. La torre de timón cansado, canto pleno en la noche, del elogio la soledad, soy el hermano entonces. Ensoñación en el desierto, cambio de piel por la balada del transeunte, que por el tiempo se pierde. Por las horas como testigo y la bendición de Dios, laberinto de melancolía. En mi corazón, el misterio de la muerte, el retorno, soy el preludio hacia la noche, el canto anhelante salvado por las aguas de Caronte. Bajo indias altivas de mirada penetrante, duerme la ciudad, el recuerdo, caballos blancos a galope prenden en mi pecho. Soy el hijo del anciano, escombro en los lugares sagrados, el ensueño del cazador, la visitación de Fausto. Noche áurica, aire y luz, bajo el trance de un vuelo visionario vive el azul. Soy el hombre eterno, el poeta que no duerme, pero que mi alma no vendió. Soy el insomnio tatuado, soy la tinta de mi voz. Por las horas como testigo y la bendición de Dios, laberinto de melancolía es mi corazón. El misterio de la muerte, el retorno, soy el preludio hacia la noche, el canto anhelante, salvado por las aguas de Caronte. Soy, 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 soy el poeta que no duerme. ¡José Antonio! ¡José Antonio!